Hoy ya te olvidaste de aquel árbol que marcaba Grabamos el nombre de tu espíritu y de aquel árbol Todo en primavera, no se sombra, no se sienta a luz Hoy llega el invierno y se osorra, te olvidalo Florando su árbol, yo no te olvido Porque mi nombre grabada está, pero aquella ingrata de su tampa se ha olvidado Por los árbol, a los dos, nos he engañado Florando su árbol, yo no te olvido Porque mi nombre grabada está, pero aquella ingrata de su tampa se ha olvidado Por los árbol, a los dos, nos he engañado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!